La escuela de líderes existe hace 15 años. A medida del tiempo se ha dado a conocer un poco más. Primero se hacía con los jóvenes más cercanos a los pomos, ahora se fue extendiendo un poco más hacia los otros barrios de Medellín, hacia los otros municipios. Nuestra metodología se llama psicagógica, es la metodología experiencial. Cómo nosotros a través de un juego, el joven nos cuenta todo aquello que les está pasando por su vida, sus preocupaciones, sus alegrías. Es una metodología muy didáctica, donde a los jóvenes se les permite hablar con naturalidad. El proceso son cinco encuentros, cada encuentro se hace cada 15 o cada 20 días, según el cronograma que tengamos en el año en los pomos, y se hacen dos escuelas en el año. Es importante porque necesitamos jóvenes transformacionales, que sean capaces de transformar su vida y transformar la de todas aquellas que se le atraviesan en el largo de su vida. La escuela está abierta para chicos de edades a partir de los 15 años, de los 15 años en adelante. Si usted como adulto también quiere formarse en esta metodología, porque es una metodología muy abierta, incluso la aplicamos en encuentro de parejas. Entonces es una metodología que ha servido mucho para transformar las vidas. La idea es que no se centren solamente en un espacio religioso, sino que sean jóvenes de cambio en la familia, en los grupos de los barrios, grupos que quieran transformar las vidas de otras personas, grupos sociales en una fundación, en una empresa. Yo los invito a que vivan esta escuela, que se den la oportunidad, porque es un espacio espiritual, es un espacio muy bonito para que se conozcan, reconozcan qué es lo que Dios ha puesto en nuestras vidas para dárselo a conocer a los demás, para aportarle a esta sociedad que tanto necesita de jóvenes activos, de jóvenes que transmitan mucha felicidad, que es lo que necesitamos en este momento.